Buenas noches y buenas noches, a un nuevo vídeo estamos aquí en Mortal Kombat 11 Ya sé que pues dejados un super ultime de like que tenéis aquí en mi descripción y que podéis suscribiros Y bueno, vamos allá Vamos allá, por fin estoy bien ya Por fin he... Resuperated Bueno, recuperado del todo, no sé, pero... Algo mejor ya ando, ya puedo Vale, ya estás muerto, tú estés muerto Tú estés muerto Pero ya puedo por lo menos estar comentando mientras grabo que... Uff Lo echaba de menos, eh Igual toso de repente un poco, pero... Tranquilos, no os asustéis No os asustéis, ¿ves? La conexión de mierda Mamea la conexión, chicos, me cago en todo Ya lo siento, joder Últimamente el juego me busca partidas súper mal, tío Con un lag de la hostia Pórete ya Vale, siguiente partido Aquí vamos allá Que es parro Let's go Let's go Otra partida con conexión de mierda ¿Pero qué es esto? Ahí va No sé qué he hecho ahí Me he liado como una perdiz Paga paviles Paga paviles también Wish to die Wish to die Más wish to die T-t-t-t-t-in-de Bueno, 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 bueno Me flipo Ahí va, tío Qué dropeada más estúpida Bueno, pues la garra que va a quitar ¿Cuánto? 200 Aún así es poco, ¿eh? Con los tres tótems I'm fucking dead No me lo creo Pero es que no me lo creo Ay Es que no le tenía que dejar que me pegase Porque se me hacía la cadena Ya me jodía Ya me mataba No sé por qué he hecho eso Pero lo he hecho, ¿vale? No pensaba que iba a romper como Pero no ha roto nada Me cago en... La leche Ay No me ganes, ¿eh? Me va a dar mucha radio Ok Sí, claro Bueno, eso te va a doler, ¿eh? Chiqui Pues ya veis si te va a doler Pues ya veis si te ha dolido Merci troll Me cago en la puta Que me mata Que me mata No me mata, creo No, no me mata Uf, tío, como ha rescalado de mal eso Por hacer un combo tan raro Ha rescalado super mal Toma No ha roto, no ha roto combo Perfecto, gracias No rompas combo nunca, chico Vale, siguiente combatillo Vamos allá que es Parrow Vamos a ver qué tal un ratillo Ya Yo rapeo porque es mi vida Mi vida es rapear Wow, 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 wow Que rapper soy, ¿eh? Es broma, ¿eh? Esa joke Esa joke No soy rapero Aunque lo parezca Porque no rapea El que lo parece Sino el que lo merece Ya No I'm the best, corka Ya Mada Fuck Vaya Vaya Oh, qué troll Qué troll es hoy Muy bien Ese abajo triángulo Enhorabuena Chet, chet, indies Oh, mama Pero a la vez Ha sido eso Toma ahí Ahí está Madre mía Venga, let's go Yo creo que última partidilla Que vamos a echar hoy He echado bastantes Algunas me han sido como una mierda Y otras Muy bien Vamos a ver si está Finiquita Bien o mal No ¿Por qué castigaré así? Soy imbécil Ay Vaya Vaya Con los tres tótems Y un Madre mía Qué destrozo, eh Yo voy a meter el fatal blow Pero digo no Lo bueno es que de lejos Al 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 este Al subtero Si hago lo del parry No me puede Pegar, creo Con nada Si hace lo de deslizar Se lo paro Si hace la bola de hielo Se lo paro Si hace la patada hacia adelante Se la paro Se lo paro todo Si estoy lejos Y hago el parry, eh Lo puede sumir mucho A un subtero Con cota al can de lejos Vale, cuidado Madre mía Madre mía 640 De daño Los tres parrys Y los tres tótems Madre de Dios bendito Pues nada Os lo he dicho De lejos De lejos No tiene nada que hacer Hacer esa gilipollez Que ha hecho Es morir Madre mía Si hubiera tenido Toda la vida Hubierais visto Lo que le he quitado En verdad Que le he quitado Muchísima vida Qué puta locura Qué locura Muchas gracias Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!